En este espacio revisaremos y miraremos cómo se realiza el proceso de recepción de la correspondencia oficial de una entidad a través o en base al Acuerdo 2060 del 2001 emitido por el Archivo General de la Nación que es el que nos da las pautas de cómo recibir, radicar las comunicaciones oficiales de una entidad. En esta ocasión revisaremos la información que se recibe en la entidad de Cementos Argos. En este momento entonces vamos a revisar cómo se realiza el proceso de la recepción y radicación en la entidad Cementos Argos en Colombia. Argos tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el medio ambiente y con la comunidad conscientes de este principio, el desafío mundial por proteger nuestro hábitat bajo condiciones de explotación y aprovechamiento racional de los recursos. Compañía Argos es una organización multidoméstica productora y comercializadora de cementos con presencia en Colombia, en Estados Unidos y en el Caribe. Argos es el quinto productor en América Latina y el segundo más grande en el suroeste de Estados Unidos. Como miramos es una compañía muy grande, sin embargo el centro de correspondencia lo vamos a mirar solamente cómo se realiza acá en Colombia. En Colombia a nivel nacional se encuentra ubicado en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena. A través de esta sede se reciben todas las comunicaciones oficiales que vienen dirigidas a Cementos Argos. El centro de administración documental de Cementos Argos se encuentra administrado por el proveedor Airo Monta en Colombia. Este proveedor es el que se encarga de administrar toda la información que produce y tramita esta entidad. Entonces en esta oportunidad revisaremos cómo realiza este proveedor el trámite de todas las comunicaciones de Cementos Argos. Les presento entonces a Carla Cristina Escobar, ya es tecnóloga de gestión documental, ya es la líder del proceso para esta empresa y ya nos contará cómo realiza el proceso de recepción, radicación, digitalización, direccionamiento y custodia en todas las comunicaciones que reciben. Cordial saludo, mi nombre es Carla Escobar, soy tecnóloga de gestión documental, trabajo para el proveedor Airo Monta y quien es el contratista de Cementos Argos. Estamos ubicados en una de las sedes de clientes en la Torre del Magrán, en Medellín. En la tarde de hoy vamos a ver lo que es un proceso que se maneja a nivel nacional en los diferentes CAC para Cementos Argos, el servicio que se presta en el centro de administración documental y vamos a ver lo que son las comunicaciones oficiales recibidas. Estas constan pues como de cinco pasos, por decirlo así. El primero es su recepción y validación. En este paso es muy importante que al momento de recibir se tengan algunos criterios que están establecidos en el acuerdo 060 y que se tienen en los manuales o instructivos que se llegaron a un acuerdo con el cliente. En el paso de recepción y validación es muy importante que verifiquemos que la información llegue para la compañía, que sea para la empresa. Es muy importante por qué no podemos recibir comunicaciones que pertenecan a otras entidades, o sea que se trata de información confidencial y que solamente le conviene a la empresa. Después de hacer esa verificación de que si llega para la empresa tenemos unos criterios y unos, digamos, acuerdos con el cliente, lo que es información confidencial o privada que se identifique por fuera del sobre y estos sobres no se abren. Estos sobres se les da otro trámite diferente que es como correspondencia general, que se tiene un control y se le entrega al usuario. Con una debida observación de que si no es confidencial se le puede devolver al CAF para que haga el trámite. Con eso son respaldas como esa recepción. Otra de las recepciones que tenemos es que si un sobre llega al nombre del presidente y no menciona la compañía, este sobre tampoco se destapa. El resto de sobres pueden ser destapados y clasificados. Bueno, entonces a la recepción y a la validación que hacemos inicialmente, ¿cierto? Después de clasificar la información y determinamos qué es para radicar, ahí pasamos al segundo paso que es la radicación. La radicación en Argos, el cliente tiene un aplicativo llamado Content Manager. Allí ese aplicativo tiene como una plantilla o un formato, por decirlo así, donde se factura toda la información con un registro y una data. Si se le genera un único consecutivo, así como lo abre el acuerdo 060 y en ese registro se diligencia con la información que llega en la carta, ¿con cuál? La empresa, el asunto, quién lo remite, quién es el destinatario, qué observaciones tengo frente a eso que estoy recibiendo. En este aplicativo, en este aplicativo, en la plantilla, yo puedo registrar toda esta información. En el Content Manager tenemos dos módulos, por decirlo así. En uno, donde ingreso yo la data, como les acabo de decir, ingreso pues con el registro paso a paso. Y en otro, donde es el contenido de imágenes. Allí se cargan todas las imágenes de la información que está ingresando. En este aplicativo, en general el consecutivo se imprime y se le pega el documento en online con el mensajero cuando se está entregando en el CAP. O sea, le diera información que eso yo sello para la compañía es la misma que se está llevando el mensajero. No puede tener un sello diferente, yo no le puedo sellar al mensajero una información que no, pues que no sea lo mismo que me esté entregando, que hace parte de la verificación que hablamos anteriormente. Y ahí, cuando yo ya le decía en el consecutivo, ya lo radiqué, paso al proceso de digitalización, que ahí es donde capturamos las imágenes y se digitaliza con todos sus añeces, con todo lo que haya llegado. En caso nada de que el oficiado traiga mensajero, que yo no puedo digitalizar, se dejaría la observación en ese módulo donde ingresé la data. Es con la digitalización, todo en ruta a un sitio que tiene el cliente, donde se deben almacenar primero esas imágenes para después ser subidas al sistema cósmico. Ya de ahí pasa al cuarto paso, que es el direccionamiento de esa comunicación. Allí ya se le envía el área encargada con base a una matriz de direccionamiento que había establecida en conocimiento, que es donde se especifican las personas responsables o el área a la que se debe direccionar este comunicado. Para este proceso, para este paso, hay una persona asignada a nivel nacional que realiza la tarea. Esa persona se encarga de tomar toda la información y direccionarla de acuerdo a la matriz, como se les dije pues anteriormente. Este procedimiento se hace vía por un correo electrónico. Se le manda un correo electrónico al usuario notificándole que eso se llegó con un asunto claro y apuntando la imagen fuente de ese trámite que, o sea, de ese documento que acabamos de recibir. Luego de ese direccionamiento, hay información que se le debe entregar al usuario y otra que no. Para la información que se le entrega al usuario, está establecido también con el cliente qué documentos deben circularse del usuario porque requiere un trámite. Y los demás que no requieran un trámite, sino que cuando se le envían a custodia, se le envían a custodia. Se le envían a los tres días después de recibir la información en el CAD. ¿Por qué se deja, por favor, esos tres días el repositorio, pues, en el CAD físico? ¿Por qué hay ocasiones que el usuario pueda hacer el requerimiento de ese físico? Porque lo necesita para un trámite o porque, no sé, necesita tenerlo para constancia de algo, una auditoría. Entonces, por eso se deja, pues, como ese espacio, ese tiempo, el físico en el CAD. Ya ahí terminaríamos, pues, como el paso a paso de recibir esa información entrante en el CAD. Y todo eso, como se lo mencioné anteriormente, se hace de acuerdo al acuerdo que hay en 060-2001, que es donde rige, pues, como pautas para hacer esa recepción, esa clasificación y esa erradicación. También, como se lo mencioné, con los procedimientos e instructivos, que ahí está como el paso a paso y detalla muy bien qué se puede recibir y qué no. Para eso, también tenemos los conocimientos como nosotros como proveedor, al principio de cuando nosotros tenemos, pues, como el contrato con algo que nos exigen, pues, privacidad de la información que estamos procesando, con mucha confidencialidad de datos y de bases de datos que puedan existir y que podamos acceder. Entonces, eso lo tiene el CAD claro, cada CAD a nivel nacional y la información no se divulga. O sea, se me ilusiona al área, se envía a costo de hecha. Hasta ahí no tenemos que divulgar información a otras personas externas. ¿Listo? Eso es todo lo de información oficial recibida. A continuación, vamos a ver el procedimiento de comunicaciones oficiales enviadas. Este procedimiento se divide en dos momentos. Uno, cuando va a salir el comunicado hacia la entidad externa. Y dos, cuando llame de retorno hacia el acusado recibido que envía inicial. Está dividido en siete pasos, acompañado en el segundo proceso con los acusados de recibido de los paso 2 y paso 3. Ya les voy a contar en qué consiste cada paso. El primero, en la compañía de datos, la realización la genera inicialmente el usuario. El usuario tiene la forma y tiene los permisos de ingresar al aplicativo con el manager. En ese aplicativo, el usuario hace un registro por cada comunicado que va a ser enviado. Este registro, ¿qué captura? Captura como la empresa legislataria, la empresa remitente, el asunto, tema o objeto que trata el comunicado, la dirección hacia dónde va esa carta. También captura, ¿qué se está enviando? ¿Qué observaciones tienen en cuanto al envío? Todo esto, en el momento de la dedicación, el usuario lo deja registrado. Luego de esta dedicación, pasa al PAN y el PAN hace la recepción y valida la información. Valida el físico versus lo que está en el aplicativo con el manager, con el radicado que le haya asignado. Se verifica que la información sí sea coherente, que sí sea real, que lo que esté enviando sí sea lo que haya registrado el usuario. En caso de que se encuentre una novedad, el PAN lo que hace es complementar este registro inicial, dejar pues como las observaciones o darle como ese valor agregado al cliente de hacer una descripción más completa por si hay una futura trazabilidad o consulta. Bueno, esta decisión de validación también, ¿qué verificamos allí? Que el comunicado salga firmado, de acuerdo a como lo indica la provincia no se sienta, que el comunicado se lleve los anexos correspondientes que están mencionando en la carta inicial y así se pueda pues salvaguardar esa información, porque esa información que se va ya no retornaría a Argus, sino que se va a quedar desde la empresa externa. Ya en la descripción lo que hacemos es pasarnos al proceso de digitalización y cargar en el cuento de manager. Se digitaliza el documento con sus anexos correspondientes. Cuando el documento tenga material o de pronto información que no pueda ser digitalizada, que sea apoyada, memoria, CDs, entre otros, esa salvedad la debemos de dejar en el registro, porque más adelante se lo pueden consultar. Y toda la información que se digitaliza y se logre cargar en el cuento, él la quiere reposar en este arquitecto. Luego de haberlo digitalizado y tenerlo ya preparado, se le pasa a otro proveedor que es contratado por Argus a mensajería. Mensajería es el que se encarga de ir a hacer el trámite o la diligencia y ir a la entidad y hacer la entrega de ese original. Después de que pasó a mensajería, ya hay un momento donde ese oficial que yo envíe inicial, él retorna. Retorna con ese sello y aparece recibido de la entidad destinataria. Cuando retorna, lo que debemos hacer es nuevamente un proceso de recepción y de validación. ¿Qué verificamos ahí? ¿Qué verifica el PAP? Verifica que se tenga el sello de la entidad, que tenga la fecha y hora de recepción de ese documento, porque es un dato súper importante para la compañía, que esté en buen estado, que haya llegado con los anuncios correspondientes si se requería. Después de hacer esa validación, se vuelve a digitalizar y se carga nuevamente en el aplicativo en otro ítem diferente. Existen dos ítems para cargar la carta inicial y la carta que llegó ya terminada, con su trámite finalizada. Luego de haberlo cargado aquí en Content, lo que hacemos es direccionar ese acuse que recibimos al usuario. ¿Cuál es el cargado? ¿Para qué? Para que el usuario ve algo de manera digital, de que ya su trámite se finalizó y ya no queda pues como nada pendiente. El físico viaja para custodia, el físico todo se envía para custodia, a excepción después de que el usuario requiera el documento para algún trámite, se hace pues como la entrega. Ya, esto es como todo el proceso de saliente, a los tres días también se envía la información a custodia. Y por último, les quiero recordar que las comunicaciones oficiales, tanto entrantes como enviadas, son aquellas que respaldan la historia de la compañía, o que tienen un trámite legal, jurídico, o que van a hacerse trazabilidad pues en un futuro para la historia. Son solamente las que se clasifican como oficiales. Nada de información personal o general. Muchas gracias y esto pues fue todo. Gracias. 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 Gracias.